Gloria a Dios, abramos nuestras Biblias en Lucas 8.43, la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando ya lo tengan, brinda un fuerte amén. Dígale al que está a su lado, si crees hoy verás la gloria de Dios. Dios, yo tenía una palabra totalmente, muy diferente a la que voy a predicar hoy, pero no sé Dios por qué la cambió. Dios sabe qué necesidad hay en su pueblo en esta noche. Dice la palabra de Dios que había una mujer que hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. 8.43, la mujer que tocó el manto de Jesús. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que había una mujer que hacía 12 años venía padeciendo de un flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que esta mujer había gastado todos sus recursos y antes le iba peor. Dice que había visitado muchos médicos. Cuando yo hablo de esta mujer, hablo de una mujer sin esperanza. Hablo de una mujer que quizás humanamente, para ella no había una esperanza. Pero dice la palabra de Dios que cuando las fuerzas humanas pasan, vienen las fuerzas espirituales. Esta mujer, quizás para ella no había esperanza. Yo me imagino, yo que soy enfermera, yo me imagino cómo estaba la hemoglobina de esta mujer. Esta mujer tenía una hemoglobina baja. Esta mujer estaba anémicamente. Esta mujer estaba débilmente. Esta mujer, me imagino que humanamente tenía sus defensas también muy bajas. Pero esta mujer, aquí lo importante es que esta mujer cree que Jesús puede hacer un milagro en la vida de ella. Ella escucha hablar de Jesús y ella sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar, por ese momento. Esta mujer dice, tan solo si tocara el manto, seré salva. Dice la palabra que se fue por la parte de atrás y tocó el manto de Jesús. Díganle que está a su lado. Toca el manto de Jesús en esta noche. Aquí lo importante no era la enfermedad que tenía esta mujer. Aquí lo importante es que esta mujer en el preciso momento cree que Dios puede hacer una obra en su vida. Y lo más importante del ser humano y lo más importante de nosotros como cristianos es creerle a Dios. Porque cuando nosotros estamos creyendo en Dios o creyéndole a Dios, estamos honrando a Dios. De esta manera nosotros honramos a Dios. Quizás para esta mujer ya sus esperanzas estaban perdidas. Porque eran 12 años que esta mujer venía padeciendo de esta enfermedad. Pero ella escucha hablar de Jesús. Y ella sabe que Jesús podía actuar en ese mismo instante en su vida. Ella sabía que Jesús... Ella sabía que Jesús actuaba en ese mismo instante en un milagro creativo y de forma sobrenatural. Porque Dios no actúa en forma natural, sino sobrenatural. Y dice la palabra que Jesús, aún la multitud, había mucha multitud. Porque vemos que Jesús lo perseguía mucha gente. Mucha gente buscaba a Jesús por recibir un milagro. Unos le agradecían y otros se regresaban. Jesús vino con tres propósitos a este planeta tierra. Vino a sanar, a salvar y a restaurar. Dígale que está a su lado. Vino a sanar, a restaurar y a salvar. Y vemos la importancia de esta mujer. Que esta mujer inmediatamente llega a donde Jesús. Porque ella necesitaba un milagro de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no estamos necesitando un milagro de Jesús, pero no nos acercamos a Jesús? Esta mujer se acercó a Jesús creyendo que le iba a hallar. Y el que le busque crea que le haya. Dice la palabra de Dios. Vemos la historia también de un ciego. Maldimeo se llamaba el ciego. Estaba junto al camino, dice la palabra, mendigando. Hijo de Timeo, dice la palabra de Dios. Cuando este hombre también escucha hablar de Jesús. Él sabía que Jesús podía restaurarle su visión. Él quería un milagro de Dios. Pero él también buscó a Dios. Y él también vio la necesidad de él. Y que sabía que Dios también podía restaurarle. Y dice la palabra de Dios que aún la multitud lo reprendía y mandaba que se le callase. Pero este hombre era insistente ante este milagro que creía del Creador. Aquí lo importante es la insistencia con la cual tú llegues ante Dios. No importa cuántos años tú hayas pasado pidiendo un milagro a Dios. No importa cuánto tiempo tú tienes de estar inclinado ante la presencia de Dios. Lo importante que Dios quiere en esta noche es que tú le creas que Él pueda hacer un milagro en tu vida. Y muchas veces como cristianos también tenemos el milagro ahí. Pero como lo estamos viendo con ojos materiales, no visualizamos con ojos espirituales lo que Dios tiene para nosotros. Amén o no amén. Y dice la palabra de Dios que este cieguito gritaba, hago así en cuello y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que cuando Él clamaba a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que tiene misericordia de usted y que tiene misericordia de mí, Él sabía que su milagro le iba a ser respondido. ¿Qué quieres que te haga? Jesús, quiero recobrar mi vista. Inmediatamente fue recobrada su vista. Dios vino con un propósito a este planeta Tierra y era de restaurarnos, como le dije anteriormente. Era de bendecirnos, era de edificarnos y era de salvarnos. Pero si usted cree en esta noche, usted verá la gloria de Dios. Por eso le estoy diciendo, no importa el tiempo que usted lleve pidiéndole a Dios un milagro. No importa lo que haya pasado en su vida. No importa que usted no vea el milagro en este mismo instante. Lo importante es que lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, Él lo hará. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse, iglesia. Amén. Dios está dispuesto en cada momento que tú te humillas delante de su presencia. Dios está dispuesto en cada momento que tú te inclinas ante Él para pedirle tu necesidad. Solo, como decía mi hermana Lady esta mañana, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastes. No se aflija si usted en estos momentos no está viendo el milagro de Dios. Siga insistiendo, ve a esta mujer que era el juez injusto. Era una mujer que de pronto, ella iba donde el juez todos los días. Y este juez era injusto. Y decía, no temo a hombre ni temo a Dios. Pero esta mujer me ha sido molesta, por lo tanto le voy a hacer justicia. No importa el tiempo que tú lleves pidiéndole a Dios, iglesia. Lo importante es que Dios está presto. Así como sanó la hija de Jairo. Así como sanó la hija de la mujer cananea. Así como sanó a Lázaro. Aún teniendo, dice la palabra, tres días de muerto. Así Dios hace un milagro hoy en tu vida. El 31 te dije, lo que pasaste en el 2014 es un preaviso, es una prebendición para que venga la bendición grande a tu vida. Porque Dios no nos va a dejar aquí. Dios no nos llamó para estar aquí en estas cuatro paredes pidiéndole todo el tiempo. Dios nos llamó para que nosotros fuéramos bendecidos. Solamente nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder ver la bendición. Porque muchas veces tenemos la bendición allí, pero no la estamos viendo con ojos espirituales, sino que la estamos viendo con ojos materiales. Entonces la bendición nunca se va a materializar en tu vida. Porque es necesario, es necesario que tú le creas al Creador. Así como esta mujer con tanta necesidad. Porque cuando yo hablaba de esta mujer, yo veía que era una mujer sin esperanza. Yo veía que era una mujer que se sentía agobiada. Yo veía que era una mujer que se sentía necesitada de ese milagro. Que Dios sanara su vida. Que Dios sanara ese flujo de sangre. Pero esta mujer le cree a Dios. Y aparte de que le cree a Dios, se acerca a Dios. Porque hay dos cosas muy importantes y muy diferentes. Que le crea y que se acerque. Porque ella le creyó, pero también se acercó a Dios. Como vio Dios la disposición de su corazón. Como vio Dios el anhelo por el cual ella se humilló delante de Él. Entonces el milagro fue creativamente, inmediatamente. Yo no sé por qué estás pasando tú en esta noche. Yo no sé que te agobia a ti en este nuevo año 2015. Y que quizás me agobia a mí también. Yo no sé por cuánto está pasando la iglesia. Yo no sé por cuánto están pasando los hermanos. Yo no sé por cuánto están pasando los amigos. Lo único que te quiero decir en esta noche es que Dios tiene sus puertas abiertas. Que Dios tiene su corazón presto para que tú derrimes a Él. Para que tú llegues a Él. Él está dispuesto en esta noche a cambiar tu lamento en baile. Él está dispuesto en esta noche a cambiar tus lágrimas en sonrisa. Porque Dios es un Dios de prosperidad. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que tiene sus puertas abiertas. Para todo aquel que le busque. Para todo aquel que le reciba. Para todo aquel que se acerque a Él. Dios es real. Iglesia primitiva. Amiga que estás en este lugar. Hoy Dios quiere que te acerques a Él. Yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé por dónde has venido pasando. Pero Él sí lo sabe. Yo no sé qué te ha venido aconteciendo. Pero te quiero decir. Que hoy Dios tiene las puertas abiertas. Para que tú llegues a Él. Para hacer ese milagro. Que tanto has deseado. Por tanto tiempo en su vida. Hoy está Dios dispuesto. Para hacer una obra perfecta. Porque Él es perfecto. Hoy está Dios dispuesto. A abrir su corazón. Para que tú llegues a Él. Y para hacer una obra perfecta en tu vida. Dios está en este lugar. Iglesia. Dios está en este lugar. A veces Dios permite las aflicciones. A veces Dios permite las circunstancias. A veces Dios permite las necesidades. A veces Dios permite las enfermedades. Para mostrar su gloria. Porque sin prueba no hay bendición. Y sin dificultad tampoco hay victoria. Esta mujer vio la victoria. Esta mujer vio la victoria. Porque había la necesidad en su vida. Y esta mujer le creyó un día a Dios. Hoy quiere Dios que le creas. Hoy quiere Dios que te acerques a Él. Porque Dios está aquí. Esperando que tú llegues. Que no llegues por una necesidad. Sino que llegues con un corazón contristo y humillado. Creyendo que Dios es el único que puede resolver cualquier circunstancia en tu vida. Hoy quiere Dios que abra las puertas de tu corazón. Hoy quiere Dios que te acerques a Él. Porque el que le busque cree que le haya. No importa por donde estés pasando. Como lo repito muchas veces. Lo importante es que Dios está presto iglesia. Y son tiempos difíciles. Lo que estamos viviendo en este globo terráqueo. Son tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles. Es importante que en este momento que Dios está aquí. Y tiene sus manos extendidas. Para acogerte como la manada pequeña que eres de Él. Tú te acerques a Dios. Yo me acerqué un día a Dios. Y nunca me he apartado de Dios. Y eso no quiere decir que no tenga errores. Porque tengo muchos como humana que soy. Pero cuando los tengo, doblo las rodillas delante de Dios. Y le he dicho, es que Dios, he fallado. Levántame, que tú eres mi sustento. Tú eres mi ayuda. Tú eres mi pronto auxilio. Tú eres mi ayudador en mis tribulaciones. Es el Creador el que te da las fuerzas. Es el Creador el que te levanta cuando estás abatido. Es el Creador el que te ayuda en momentos caóticos. En momentos difíciles. Es el Creador. No es el hombre. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que pone su confianza en el otro hombre. Nuestra confianza tiene que ir depositada siempre en Dios. Nuestra confianza y nuestra mirada tiene que estar depositada en el Creador. Porque si usted no la tiene, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo. Es en Dios que está depositada la confianza del hombre. Porque es el único que te puede ayudar. Es el único que te puede levantar. Así es el único que te puede sanar. Así como levantó a esta mujer cuando tenía 12 años. Quizás esta mujer había perdido su esperanza. Quizás esta mujer estaba atribulada. Quizás esta mujer estaba cargada. Cuando hablaba de esta mujer. Hablaba de una mujer sin esperanza. Una mujer que lo había perdido todo. Pero aparece Jesús, iglesia. Gloria a Dios. Bríndale un fuerte aplauso. Aparece Jesús. En el preciso momento aparece el Creador. Que le da vida a esta mujer. Le da fuerzas a esta mujer. Y restaura a esta mujer. Y restaura a este ciego. Porque Él aparece en el momento que más tú lo necesitas. Pero si tú te acercas a Él. Hoy ya quiero hacer una oración. Aquí termino este hermoso mensaje. Porque para mí es hermoso. No sé para usted. Porque qué lindo es servirle a Dios. En medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier adversidad. Qué lindo es servirle a Dios. Qué lindo es creer en Dios. La iglesia ahora. Y todas aquellas personas. Que hoy creen que necesitan. Que Dios haga un milagro en su vida. Que necesitan y que creen. Que se tienen que acercar a Dios. En esta noche. Van a repetir estas palabras conmigo. La iglesia sigue orando. Si Dios te trajo a oír esta palabra. No es una casualidad. Es un propósito de Dios. Para que un día. No tengas justificación. Cuando Dios te llame. A su trono santo. Para que le des cuenta. Hoy esta palabra. Ha llegado a tu vida. Y no endurezca. Y fue vuestros corazones. Es porque Dios está aquí. Yo voy a hacer una oración. Los amigos que están en este lugar. Todo aquel que cree. Que necesita de Dios. Todo aquel que cree. Que necesita acercarse a Dios. Y que Dios. Hoy puede sanarle. De cualquier azote que esté pasando. Va a repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús. Hoy he escuchado este mensaje. Hoy necesito de ti más que ayer. Porque el ayer ya pasó. Hoy necesito acercarme a ti Jesús. Hoy necesito que tú limpies mi vida Jesús. Hoy necesito que tú me purifiques Jesús. Hoy necesito que me laves y me limpies y me sales de cualquier azote. Hoy abro las puertas de mi corazón. Y libremente te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Te pido que te pido que me anotes en el libro de la vida con letras de oro donde nunca más se pueda borrar mi nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero ver la mano levantada de las personas que hicieron esta oración. Pasa al frente. ¿Quién más la hizo? ¿Quién más hizo esta oración? Gloria a Dios. ¿Quién más hizo esta oración? Por segunda vez ya hago el llamado. Pasa al frente. ¿Quién más hizo esta oración? Gloria a Dios. La Biblia dice, si escucháis, mi voz hoy no les cae vuestros corazones. La iglesia brinda un fuerte aplauso. Y yo llamo al pastor por acá. Me entrego así. Padre Santo, Padre Eterno, Señor, gracias por estas almas que hoy te han recibido en sus corazones. Hoy han abierto sus corazones para que Tú entres a ellas, Señor. Yo te pido que les pongas el querer como en las seres. Que Tú las transformes, Señor, las cambies, las renueves. Que hagas una persona libre, Señor. Que te busquen, Señor, en espíritu y en verdad. Que se enamoren de la palabra, Señor amado de la gloria. Que se enamoren de la iglesia, que se enamoren de Ti, Altísimo Dios. No las dejes, Señor, a merced del maligno. Padre bueno, Tu palabra establece que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de Ti. Que ellas no miren atrás, Señor amado. Sino que cada día te busquen, Señor amado, como al oro fino. Más que al oro fino, Señor. Te busquen, Padre Santo, con entendimiento, con voluntad, con amor, Altísimo Dios. Con el alma, con el corazón, con todo su ser. Padre, yo las bendigo en esta hora. Las bendigo con la bendición del Padre. Las bendigo con la bendición del Hijo. Las bendigo con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Gracias. 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 Gracias.